La pregunta es, ¿ella siempre fue así? ¿Él siempre fue así? ¿O eso es algo que está aconteciendo ahora? Ese es el punto que tienes que ver. Algunas personas, ellas no eran así, se han quedado así. Es un punto que tienes que pensar muy bien. No siempre es así. No. No siempre es así. Muchas veces las personas se han vuelto de esta manera y hay que entender qué ha pasado para que ellos se vuelvan así. ¿Me entiendes? Entonces, no siempre es de esa manera, no siempre es de esa forma. ¿Por qué ella está así? Tal vez sería la pregunta. Puede ser algo cultural. Puede ser algún sentimiento. Ahora, si ella era una persona que era cariñosa y ahora se ha vuelto así, tal vez en medio del camino algo has hecho. Pastor Moisés, yo estoy pasando así. No sé qué hacer. Hace 20 años vivimos concubinados nomás y no nos entendemos. No sé qué hacer. Quiero hablar por inbox. ¿Cómo me puedo comunicar? Pastor, muy buenas tardes. Quisiera saber cuando una persona da todo de sí misma y la otra persona no le da importancia. ¿Será que hago bien para enamorarla o no? Depende. ¿Es tu esposa o tu enamorada? Porque tienes que pensar, ¿no? ¿Por qué la persona es así? Esposo, estás enamorando y la persona es así. Haz todo por ella. La persona está ni ahí contigo. ¿Será que realmente te quiere? Si es así ahorita, ¿cómo será en el matrimonio? Ahorita te está incomodando. ¿Será que vas a aguantar esa vida después que te cases? No adianta pensar solo en el cambio de la persona. No da. A veces en el cambio tienes que pensar en el proceso. Estás dispuesto a aguantar ese proceso. Segundo, si es tu esposa, obviamente debes tratar de reconquistar. La iglesia nunca va a aprobar un divorcio. La iglesia nunca te va a decir, separate, conseguíte otra. No. La idea es que puedas tratar de reconquistar paso a paso lo que estás viviendo. Porque ella te pertenece y tú le perteneces a ella. Entonces sí debes tratar de enamorarla. Debes tratar de ayudarla. Y tratar de poder hacer con que ella se sane. Hablábamos sobre el libro de Zeyes, capítulo 5, Namán. Namán tenía lepras, pero su esposa le ha dicho, anda a Samaría. Porque me han dicho que hay cura. Nota que la esposa le da un mensaje de oportunidad para cambiar. Entonces, muchas veces tenemos que ayudar a quien está a nuestro lado a sanar sus lepras. Debes ayudar a ella a sanar sus heridas. Vamos ahí. Pastor, no anda bien. Lucho 13 años para sobresalir. Mas tanto intento y ya me estoy cayendo. Poco a poco tengo cuatro hijos. Vivo solo por mis hijos. Ni en trabajo no nos entendemos. Ahora solo quiero irme lejos. Y ya no da más. No digas mi nombre. Pero ¿por qué se han desgastado? Hay que entender. ¿Qué aconteció? ¿Por qué no se entienden? ¿Por qué discordan? Son cosas grandes, significativas. Hay un exor por atrás de eso. Claro que hay. Hay que tratar de entender dónde está la falha en todo eso. Y muchas veces la falha está en cositas pequeñas. Que a veces no lo tratamos y lo vamos dejando. Y obviamente eso va a traer muchos problemas a la vida. ¿Por qué no están bien? Tal vez es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Por qué el matrimonio no anda bien? ¿Por qué no concordamos? ¿Por qué discordamos? ¿Por qué siempre estamos peleando? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué ha habido ahí? ¿Una traición? ¿Ha habido un comportamiento inapropriado? ¿Hay un desentimiento que no fue sanado? Parece que ya no es amor, es sabia. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde han chocado? Para que el caso no sea más igual. Eso hay que entender. Cuando entiendes las razones. Y a veces las razones están en los detalles. Consigues entender por qué están viviendo así. Y hay que entender. Por eso es importante que vayas al médico. ¿No? A la iglesia. Porque la iglesia te va a mostrar que esos síntomas es el resultado del pecado. Porque cuando estás en pecado vas a responder más bruscamente, vas a responder más agresivamente, vas a responder más brutalmente, más asogantemente. Donde está el pecado te va a hacer dar una respuesta más agresiva, una respuesta más llena de zencor que de amor. Y es obviamente que de ahí también comienzan los desentimientos, las humilaciones. Pastor, mi pareja se está yendo de casa dejando a mí de tres meses. ¿Qué hago? Ella no quiere quedarse. Es difícil poder asegurar a alguien. No hay cómo asegurarla. No hay cómo agasarla. Cuando se quieren ir, se quieren ir. Yo le puedo decir a ella hoy día, hermana no te vayas. Tienes tu hijo de tres meses. Intenta de nuevo. Tal vez algo se puede asegurar ahí adentro. Hermana no te vayas. Pero la pregunta es, ¿será que ella va a querer escuchar? ¿Será que alguien ya no le ha dicho eso? A veces nosotros sabemos que las cosas están mal, pero no queremos escuchar. Algunos quieren quebrar la cara para después volver y entender que la decisión no era buena. Es muy difícil poder lidar con alguien que no quiere saber. Por eso yo te puedo decir, hermana, que estás escuchando hoy día. Si te estás pensando en ir de la casa, las consecuencias son grandes. Los problemas son mayores. La Biblia habla de Sansón, capítulo de jueces, capítulo 15, versículo 1 de jueces. Sansón se fue de la casa después de una pelea con su esposa. Y cuando él volvió, su esposa ya era de otro. Ha dado problemas de sentimiento, áreas quemadas y eso es. A veces por causa de ir, traemos más problemas. Yéndote vas a no resolver el problema. Vas a aumentar el problema. Pastor Moisés, ¿qué puedo hacer para sanar una relación que fallé cuatro veces? No le engañé. Solo me aparté. Solo me porté mal. Y con el estrés, y con el estrés, impulso terminé muchas veces, ¿qué puedo hacer? Existen cosas que el cambio son la mayor respuesta para oportunidades. Las personas no quieren palabras, las personas quieren hechos. Tal vez el hecho de haber desado, apartándose tantas veces, da una inseguridad. ¿Será que ahora cambió? Da un señal de inmadurez. O cada vez que haya problemas se va a ir. Y si me hace de nuevo, entre el trauma, ¿qué puedes hacer? La palabra de Dios dice algo muy bonito. Yo creo que debemos agazarnos a ese versículo, ¿no? Libro de Zumanos, capítulo número 8, versículo 14, dice que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Entonces, déjate guiar por Dios. No vuelvas por la emoción. Vuelve porque Dios manda. No cambies porque quieres agradarle. Cambia porque Dios quiere. Cambia porque quieres agradar a Dios. Cuando agradezco a Dios, podrás vivir mejor con tu señora. Ya no van a ser tus promesas, ya no va a ser por tu fuerza, va a ser por la fuerza de Él. Tú has podido mejorar, pero Él te va a poder cambiar. Entonces, tal vez lo que se requiere ahí es una construcción de tiempo hasta que se vea que realmente has cambiado. No adianta cambiar con el mismo formato que has intentado las cuatro veces. No ha dado cierto. Necesitas de un formato distinto. ¿Y cuál es ese formato? Ahí está lo que llamamos de palabra de Dios. Vamos a ver aquí. Otro mensajito más que nos manda. Pastor, mi esposa se fue hace una semana y me llama. Dice que no, dice que era o no se vaya. Dice que era que no se vaya. ¿Qué puedo hacer? La amas, obviamente. ¿A dónde ella se fue? ¿Se fue con otra persona? ¿Está sola? ¿Se fue de zábia? A veces las personas deciden de emoción. A veces las personas deciden por causa de un temperamento agresivo que tienen. ¿Por qué no dar una oportunidad si tú también fallas? Yo también fallo. Somos tan exonios. Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad? Dile que vuelva. Tal vez cesarle la puerta ahorita solo le puede hacer desarmar. ¿La amas? Claro que la amas. Por eso estás preguntando. Por eso hay la duda. La verdad es que una parte quiere que vuelva, pero la otra parte tiene miedo. Vence el miedo. Dale una oportunidad y tal vez ella se fue porque algunas cosas ahí adentro también no estaban bien. Y déjame decirte algo. A veces el matrimonio no está bien. No es solo por culpa de la mujer o del hombre. Mas más que todo por responsabilidad del hombre. Porque la cabeza de ese hogar es usted. Y si usted va a estar mal, todo va a estar mal. Usted es la cabeza del hogar. Y si la cabeza está mal, el cuerpo no va a estar bien. Si la cabeza está con Dios, el cuerpo va a seguir. Si la cabeza ora, el cuerpo va a orar. Si la cabeza lee la palabra, el cuerpo lo seguirá. Pastor Moisés. Le habla para papá. Soy de Oruro. Tengo problemas con mi esposa. El problema es que yo vine aquí a Brasil a trabajar. Mientras tanto ella se metió con cinco hombres mayores. 58, 60. Y ya está enamorando con los cinco hombres por feis. Se conocieron. Yo soy casado civil y religión. Ella 49 y yo 54. Tengo ocho hijos. Ella metió a su mamá. También por esa razón le pido consejería, una orientación. No sé qué hacer. Dejarlo porque hemos vivido 29 años. Espero la respuesta. Por favor. Es tan complicado, ¿no? Mi pregunta es, ¿estás dispuesta a perdonarla? Yo creo que sí, ¿no? Aunque el exor de ella haya sido muy grave. Y fuerte, ¿no? Donde hay perdón hay misericordia. Quiero decirte que tal vez las cosas no sean más iguales cuando vuelvas. Yo sé que son 29 años. Y cuando vuelvas, tal vez algunas cosas aquí te van a atormentar, imaginar, pensar. Tal vez al volver le vas a querer echar en la cara todo lo que ha pasado. En la primera discusión le vas a querer ofender por lo que ella ha hecho. Tal vez ella no va a aguantar. ¿Por qué te ha engañado? También no sé. Tal vez no te amaba de verdad. No sé. Hay que escucharle también a ella para ver qué es lo que aconteció a ella. Para que ella tome una decisión así. Para que ella se envuelva con tantas personas así. Algo no está bien en ella también. Algo no está bien en ella también. Hay que tratar también a ella. Mas yo te voy a decir una cosa. Quien tiene el deseo de perdonar en su corazón, tiene la fuerza de Dios para poder convivir y soportar las dificultades que se acrecentan. El perdón solo puede venir de Dios porque Él es misericordioso. Él es bondoso. Él es el único que nos puede ayudar a poder sobresalir de lo que estamos viviendo. Así que si tú quieres perdonarla, si sientes en el corazón de perdonarla, eso es Dios tocando tu corazón. Pero si estás dispuesto a perdonarla, también necesitas de ayuda porque si no le vas a echar en la cara, le vas a apuntar. Necesitas de un acompañamiento. Una charla de un minuto no va a resolver tu problema. Pero si está aquí el deseo de perdonarla, pues vaya a buscar ayuda pastoral para que le hagan acompañamiento, para que oren por ustedes, para que puedan tratarse de una manera en que puedan seguir juntos y puedan sanar lo que ha pasado aquí. Yo lo siento por lo que has pasado, mi hermano. Me imagino como debes estar. Quizás todo destrozado, no sé qué habrás pensado hacer con tu vida después de todo lo que has pasado. Pero hay un Dios ahí en el cielo. Que Él es justo. Y que su misericordia es grande. ¿Qué puedo hacer, Pastor? Me hubiera gustado escuchar esto más antes. ¿Será que puedo hacer o de hacer mi vida? Tengo dos hijos. Es tan complicado hablar sobre de hacer. De hacer la vida. Es tan difícil ese punto. A veces me preguntan mucho eso. Yo les digo, hay que tener cuidado porque de hacer la vida se quiere una decisión muy importante. y los hijos acaban no siendo lo mismo. Es por eso que hay que pensar mucho porque a veces de hacer la vida te va a traer problemas, discusiones, miramientos. ¿Estás dispuesto a pasar todo eso? ¿Será que no es mejor estar solo con Dios que estar teniendo dolor de cabeza? Estar buscando dolor de cabeza por causa de una relación. Hay que pensar bien. Hay que pensar muy bien en eso. Pastor Moisés, yo me vine a Bolivia aquí a Argentina para poder olvidarme de mi esposo. Aún más lo amo. En esta distancia no superé y no pude olvidarlo. Él y yo peleábamos mucho por eso nos separamos. Nos dimos tiempo de un año pero no sé si sea bueno. Tengo mi hijo de dos años y es igual que su padre y aún más me acuerdo de él y lo amé demasiado y aún lo hago. Toda su historia me hace reflexionar. Hermanos, el tiempo nos disuelve el problema. El tiempo peora el problema. La distancia es abrir puertas para oportunidades cesadas a que se presenten. Cuando das tiempo a veces algo exado se aparece. Alguien exado aparece para poder llevarlo a él o poder llevarlo a ella a un camino que va a ser difícil salir. Por eso yo creo que es muy importante que ustedes tengan un acompañamiento de la palabra de Dios. Irse no es el camino. Ahora estar distante ¿Quién le ve a él? ¿Quién le cuida a él? Usted está distante ¿Quién te ve? ¿Quién te cuida? Hay más oportunidad para estar solitos que acompañados. La Biblia dice cuando están dos es bueno porque si uno quiere caer el otro lo ayuda a levantar. Pero en tu caso ¿Quién te ayuda a levantar? En el caso de él ¿Quién le va a ayudar a levantar? Entonces separar no es el camino para asegurar. Nos daremos un tiempo ese es solo un pretexto para decir nos separemos. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Pastor mi pareja se obsesionó por ser cantante de esos grupos divertirse compartir y si no acepto se lo quiere llevar a mi hijo y yo estar en el camino de Dios no sé qué hacer. Pucha que tristeza ¿no? Nadie puede asegurar a alguien para siempre. Es por eso que cuando enamoran deben pensar en cuál es la meta del que está a su lado. ¿No? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Podemos tener sueños diferentes pero deben completarse no alejarse. Infelizmente muchas personas se casan más quieren vivir su vida de soltero o de soltera y eso está mal. Mi amigo yo digo que lo único que puede tocar el corazón de tu esposa es Dios. No va a adiantar ninguna palabra no va a adiantar ninguna conversación con ella porque cuando tienen una cosa metida en su cabeza no la sacan. Por increíble que parezca no la sacan y colocan eso en su cabeza y eso no más están pensando y eso no más quieren parece que su vida está atribuida solamente a eso. Y es por eso que yo quiero decirte algo ¿no? Si ella está así colócalo en las manos de Dios. Porque Dios es especialista en quebrantar corazones. Dios es especialista en destrozar corazones y quebrantarlos para el asrepentimiento ¿no? Porque es el Espíritu Santo quien convence al hombre del pecado. Entonces lo que te queda es orar por ella. Ahorita es el momento que más deberías acercarte a Dios para interceder por ella. Lo que no puedes con estas fuerzas se puede con las rodillas. Clame a Dios. Me da tristeza ¿no? Me da tristeza mismo que ella coloque su sueño acima de su familia. La familia tiene que estar acima de tu sueño. Buenos días pastor. Yo vivo 11 años no soy casado mi esposo todo el tiempo duerme y no me ayuda en nada. Yo pienso irme me humilla dice que soy una basura me trata de formas que bueno es eso pastor es complicado ¿no? Eses traumas psicológicos que uno vive es algo muy difícil ¿no? ¿Cómo uno puede superar un trauma psicológico de ese? El marido solo le humilla solo le trata mal solo le grita es complicado ¿no? Es algo así que parece que a veces no tiene solución ¿no? Dice caramba ¿en qué lío uno se ha metido? ¿en qué lío uno se ha metido? Pero mi hermana antes que te vayas yo creo que hay que colocar en pauta todo ¿no? Él siempre fue así Él siempre fue malo ¿hubo en algún momento que él fue bueno? A veces siempre nos recordamos de los peores momentos porque se saltan muchas veces los mejores momentos ¿mas será que en algún momento él no hizo algo cierto? ¿será que en algún momento él no ha acertado? ¿en algún momento será que él no fue bueno? A veces tenemos que luchar por alguien para encontrarlo y hubo una pareja que me decía yo lucho para encontrar mi marido que debe estar ahí adentro aquel hombre cariñoso bondoso hoy se ha vuelto un hombre asogante prepotente soberbio orgulloso más yo sé que ahí adentro todavía debe estar él aquel chico atencioso bonito educado cariñoso y pues la hermana luchó para encontrarlo y si estaba ahí adentro a veces tenemos que saber tocar la puerta la Biblia dice toca la puerta y la puerta se os abrirá pedí y se os dará antes de separarte de él tienes que hacerte una pregunta y ahí hiciste todo por él yo sé que él está exado que tal vez nadie merece vivir una vida de humillación yo te entiendo pero ya luchaste de todo has ayunado lo suficiente has orado lo suficiente realmente has dado tu mejor son preguntas que tienes que hacerte antes de desistir completamente será que he dado todo mi mejor será que realmente hice todo lo que podía hacer será que hice lo que estaba a mi alcance a veces desistimos sin haber sin haber intentado Pedro se está volviendo después de haber testado pescado toda la noche no haber pescado nada Pedro está lavando sus sedes y se está volviendo a casa y Jesús aparece y le dice intenta una vez más asoja las sedes sobre el agua no más yo ya intenté no quiero saber cuando has intentado yo no estaba en la barca asoja la sed en el agua y cuando él asojó la sed había tanto pez había tanto pez tal vez has intentado con tus fuerzas y ahora necesitas intentar con las fuerzas de Dios pastor Moisés yo estoy separado de mi pareja no somos casados ni tenemos hijo solo convivimos yo quiero te yo quiero pero pero ella me juega me jura me juró por Dios pastor que va a cambiar que está bien asrepentida ya y la verdad yo quería darle otra oportunidad pero los debes su celular y hablaba con su ex y otras amigas hipócritamente me juega para que volvamos que consejo me das en cuanto no está sanado no es bueno volver porque la verdad si vas a volver con alguien que está mal también vas a estar mal primero que ella se asegle antes de volver no vuelvan de golpe ya que ya hubo ese alejamiento no da para volver también de golpe no orientamos a que se separen pero también cuando se separan orientamos a que se vuelvan de golpe para no estar volviéndose una chacota vuelve termina vuelve termina con calma se construye y en ahí vemos una evidencia que no está bien si ella quiere volver y está arrepentida no puede volver a cometer el mismo error y si sigue hablando con su ex cosas exadas una cosa que diga o converse algo tal vez del hijo o algo en relación a la ex casa que se yo nada que ver ahora si son conversas paralelas conversas que no tienen nada que ver para qué nosotros tenemos que pensar bien es la oportunidad tienes que decidir bien de acuerdo a la evidencia en el caso la evidencia con ella no está bien quien quiere asegurar las cosas debe dejar las cosas exadas pastor Moisés yo he oído hablar con los papás de una hermana con la cual nos estamos conociendo coincidimos en muchas formas buscamos a Dios ambos y pues su mamá mucho le trata a su hija y creo que estoy siendo una piedra de tropiezo que me aconseja pastor me alejo sigo sigo luchando por ella yo muchas veces le pedí confirmación a Dios para ver si ella era su voluntad y me respondió que sí ahora estoy confuso porque si es de Dios por qué causó problemas en esa familia yo me siento mal que peleé con su mamá por mi causa respondanme pastor la verdad es que por qué pelean porque tal vez hay algo inapropriado que están haciendo horarios tal vez la mamá no quiere que haya un relacionamento allí más tienes que probar a esa mamá y a ese papá que estás con el corazón dispuesto a hacer las cosas bien papá siempre va a desconfiar porque quiere el mejor para su hija mamá siempre va a desconfiar porque quiere el mejor para su hija entonces tu deber hoy día no es conquistar a ella ya lo tienes a ella tu deber es conquistar a los papás demostrar que eres alguien distinto diferente educado con buenos principios y si Dios te ha confirmado por qué estás dudando tal vez esa confirmación no fue tan Dios entonces entonces tienes que ir allá hablar conversar tratar de ser ejemplar en todo aspecto entender las razones por qué el papá está molesto porque muchas veces papá tiene razón y si eso está causando tanto lío al punto de que quiere que se separen dé el tiempo necesario nunca vayas contra el papá aún más si eres cristiano y si no me engaño eres obrero no puedes traer murmuración contienda en la iglesia y si eso está causando un problema en tu ministerio entonces tienes que esperar un ratito no esperemos un dato nos esperaremos no terminar no esperarse hasta que sea pasivo hasta que su papá vea credibilidad en ti pastor cuando tienes cuando tienes problema y aparece otro que le habla a la mujer bonito se envuelve y es una justificativa para ezar y paz te mandé un box será que me puedes responder no hay justificativas para ezar señores ya los hombres a veces siempre piensan en ellos dicen que están estresados y se salen a tomar mas no nos entienden a nosotras nosotras también trabajamos obviamente obviamente algunos están juntos por atracción o costumbre pero no por amor pastor buenas tardes ya son cinco años que estoy con mi esposo tenemos tres hijos mi esposo me pegaba y me trataba mal y me insultaba y yo lo amaba mucho aunque me hacía mucho daño él era todo para mi yo di todo por él pero todo el daño que me hizo me afectó mucho y de a poco a poco el amor y el cariño hacia mi esposo se iba acabando ahora yo siento que ese amor hacia mi esposo y ahora me quiero separar ese déjame preguntarte él te sigue pegando el sitio es responderme porque dijiste en pasado no me pegaba me trataba mal me insultaba todo eso en pasado yo lo amaba o sea ya no lo amas más es complicado porque el divorcio hermanos trae un problema tienes que pensar bien cuando te vas a divorciar la gente va a hablar mal te vas a divorciar es divorciar en el papel pero la conexión siempre va a haber porque un día han estado juntos mi pareja me pidió tiempo y se fue con la mujer de su hermano que se puede hacer en este caso no hay nada para hacer me da tristeza que él haya hecho eso contigo hermana no hay nada que hacer qué pena él destruyó un hogar dos el deseo es así cuando el deseo entra adelante destruye todo lo que está en su frente no hay familia no hay hermano no hay pariente no hay amigo el deseo te controla de una manera que no hay respeto si es la esposa de tu hermano no hay el pecado es así el pecado cuando entra mata mata tu humanidad mata la parte buena vamos a ver aquí con más un mensajito si alguien te ha leído pastor lo que falta en mi familia es paciencia mi esposo solo se niega y se hace pagar con nosotros y eso nos lastima mucho ya le dije que eso no es bueno pero no cambia al final yo no sé si falta paciencia o no hay amor a veces es el carácter de uno que es así pero tienes que ir tratando ayudarle hay que saber como ayudarle que Dios te dé sabiduría Dios dame sabiduría para lidar con mi marido dame sabiduría para ver como lo puedo acalmar como lo puedo hacer feliz uno se casa para ser feliz dicen que uno se casa para ser feliz al otro mi bueno pastor se fue porque no aguantó la presión de la jefa somos funcionarios y no le gustó y me dijo no aguanto me voy a ir yo le dije que piensas que piense bien pero estaba decidida a irse y lo malo que volvió con sus papás y la verdad no odio a su familia solo que cuando vivimos con su familia teníamos muchos problemas discusiones y pues su familia de ella yo siempre tenía la culpa por eso me fui con ella pero volvió a la casa de sus papás y que puedo hacer ahora yo la amo quisiera volver pero vivir solo con mis hijos y con la familia pucha que difícil no la verdad es que ella no podía volver a la casa de su familia una vez que están juntos no importa donde estén tienen que estar en la riqueza y en la pobreza es la idea del matrimonio a veces nos casamos sin querer hacer sacrificios nos casamos sin querer perder algo la verdad es que ella no salió de casa todavía por más que estaba contigo es la del papá que tal vez las recibió ah no uno es papá uno va a recibir yo entiendo papá es papá papá siempre se recibiría todo bien pero será o sea tiene su marido o le has hecho algo también es otro punto le has hecho algo le has herido le has pegado porque en esos casos papá va a recibir mismo me lo ha pegado a mi hija no hermano a veces también sacrificio si ella no está bien en ese lugar era que busquen otro lugar los dos juntos pero juntos cuando Eva pecó contra Dios comiendo la fruta prohibida y Adán también comió los dos se salieron del Edén no fue uno solito los dos salieron juntos los dos estaban allí juntos y cuando fue para salir los dos se salieron juntos bueno pues si ella no estaba bien ahí era que los dos se vayan era que busque otro lugar con ella tal vez has esperado yo entiendo que a veces has dicho no es normal así pero tienes que entender hasta donde tu esposa aguanta a veces tal vez solo has pensado en ti y dice no nada que ver es que ella es inmadura yo entiendo pero tienes que ayudarle a madurar también tal vez ella no aguantó y no te has dado cuenta de eso tal vez era que te vayas con ella a otro lugar buscar otra persona llamo no da entonces abramos nuestro taller es más difícil pero estás dispuesta estoy todo ok no familia tiene que tener cuidado hermanos no digas mi nombre pastor mi esposo me engañó dos veces y nunca quise separarme ahora ya estoy empezando con el divorcio todo lo que dijo así fue mi vida algunas personas algunas personas vivir una vida vivir una vida de engaño quien quiere no traición aquí traición allí constranjedor muy constranjedor que Dios te dé fuerza mi hermana para poder sobrepasar lo que estás viviendo que Dios te dé fuerzas para que puedas sobrevivir a lo que estás pasando y solo él aunque el marido esté andando exado y haciendo todo mal el señor todavía ha hecho todo cierto y que yo creo que pese a todos los engaños que él ha cometido yo creo que tomaste la decisión cierta yo vi una casa donde el marido engañaba aquí y allí no es bueno los hijos sufren no es un buen ejemplo cocen riesgo de una enfermedad no es bonito uno tiene que estar decidido que es lo que quiere si un lado o otro lado uno puede estar viviendo en dos lados un saludo desde Bolivia un consejo pastor mi esposo me engañó con una de sus compañeras de trabajo esa traición me dolió no puedo perdonarlo pero él vino a pedirme disculpas que no volverá a pasar estoy esperando un bebé y aún me duele y no sé si perdonarlo ay señor caramba lo siento mi hermana yo lo siento y tal vez no hay ninguna palabra mía que te pueda consolar en este momento ningún mensaje te podrá dar paz en este instante nada porque lo que estás pasando solo usted sabe el dolor que estás viviendo una traición una traición mata lo poco de sentimiento que había por el otro una traición mata la confianza mata el cariño una traición te lleva a la frieza inconstante constante una traición te hace una persona calculista traumada la traición la traición te deja bruta fría la traición te deja ciega y tal vez todo lo que estás pasando hoy día sea algo muy doloroso la pregunta es ¿será que él realmente se arrepintió? yo creo que si él está arrepentido de verdad Cristo dio oportunidad a una prostituta fue Dios que le ha dicho a Oseas traiga a esa mujer de vuelta a la casa mas ella adulteró ella volvió a su vida de prostitución traigala de vuelta a la casa a veces el perdón es la única respuesta si es que realmente hay arrepentimiento donde hay arrepentimiento verdadero que nazca la misericordia cuesta perdonar y vas a necesitar un acompañamiento espiritual pastoral algunos hasta acompañamiento psicológico porque no consiguen vivir en paz hay un Dios que te ayuda a perdonar si él está realmente arrepentido no vuelvas de golpe evidencie su arrepentimiento el arrepentimiento no es con las palabras el arrepentimiento es con los hechos arrepentimiento es cambiar de dirección y cambiar de pensamiento si está arrepentido no hablará más con esa mujer si está arrepentido no estará mensajeando con otra mujer si está arrepentido él va a parar pero si no está volverá a hacerlo y es porque ese virus no ha matado necesita de Dios para que lo ayude a sacar ese pecado que entró ahí son las 12 horas con 47 minutos quiero agradecer a todos los que están mandando sus mensajes todavía tenemos muchos hermanos en sintonía vamos a seguir vamos a seguir leyendo algunos mensajitos acá quiero agradecer a todos los que están mandando sus mensajitos participando en este día tan especial que Dios los bendiga mucho que el Señor les fortalezca les denueve gracias mis queridos hermanos ya puedes mandar tu mensajito tu pregunta tenemos todavía 10 minutos de programa hoy día estamos tratando el tema 10 evidencias que el amor se acabó 10 evidencias que el amor se acabó no dio para dar los 10 puntos mas yo creo que muchos puntos fueron esclarecedores para los que estaban en sintonía y sé que de alguna manera eso habrá sido una forma de poder ayudar vamos a ver más algunos mensajitos acá vamos a ver algunos mensajitos más acá están mandando sus mensajitos pastor buenas tardes es muy doloroso tratarlo mal ser tratado mal por tu pareja uno se cansa de ser humillado yo sufrí mucho con mi ex ahora yo vivo con ese miedo de ser engañada lastimada con humillaciones como yo pasé a veces yo extraño todos los buenos momentos que vivíamos también tengo dos hijos con él ahora él ya tiene su pareja y es muy doloroso al ver como mis pequeños lo extrañan la verdad es esa que cuando uno se va los hijos sufren cuando uno se va los hijos sufren porque ellos no entienden ellos no entienden ellos piensan que papá mamá en cualquier momento van a volver o no sé por qué papá se fue dicen por qué mamá se fue mamá va a volver papá va a volver son cosas hay que pensar hay que pensar hermanos antes de estar porque el exor cobra caro más caro de lo que puedes imaginar buenas tardes no digas mi nombre tengo una hija con mi pareja solo convivimos un año completo él se fue agresivo conmigo me insultaba y una vez me pegó me enojé y él solo estaba en el celular nomás alzaba el bebé por lo menos no alzaba no en el celular nomás ni alzaba al bebé por lo menos alzale le dije y después se fue cuando tenía cinco meses mi hija ahora lleva hace tres años mi hija recientemente me suega volveremos dame una sola oportunidad más me dijo que le dije que porque no quiero llorar más será que puedo de hacer mi vida con otra persona quiero saber que puedo hacer es muy complicado eras casado juntada con él si eras casada para nosotros el divorciado no puede casarse más es el concepto de la iglesia ya es el punto el parecer de la iglesia la iglesia no aprueba un matrimonio de otra persona que está separada la iglesia no aprueba bíblicamente dos si te vas a estar con otra persona tu hijo o tu hijita no sé sentirá la mayor consecuencia tú no tú vas a sentir en el comienzo no vas a sentir vas a sentir conforme tu hija vaya creciendo lo que vas a sentir va a ser por causa de la hija porque en ese momento el tipo va a querer volver va a querer ver va a querer hablar no entonces tienes que pensar bien si realmente quieres hacer tu vida con otra persona será que realmente vale la pena volver con otra persona no sé estar con otra persona no va a doler mucho no va a haber más problema será que no es mejor estar sola será que no estás más en paz ahora ahora uno tiene la necesidad a veces el cuerpo la mente el psicológico la compañía muchos otros puntos que uno que está acostumbrado a convivir con alguien después que esté solito solita es más difícil por eso jovencitos hay que pensar bien si te quieres casar o si te quieres juntar tienes que pensar bien yo no oriento a nadie que se junte mas piense bien antes de hacerlo porque todo eso tiene consecuencias serias no se juega con el cuerpo recuerda que el cuerpo es lo único que tienes y si lo vas a jugar con eso vas a tener un problema muy serio muy serio entonces tal vez hermana sería pensar bien tal vez ya estás en vista en alguien por eso estás pensando eso pensa bien antes de querer estar con alguien pensa bien puedes tener un problema muy serio este tu hijo va a saber que ese hombre no es su papá va a preguntar donde está lo va a llevar va a salir quieres que tu hijo crezca así ah es que yo no quiero volver con él será no ha cambiado no ha sido transformado hay que evidenciar yo creo en un Dios que cambia corazones yo creo que Dios puede cambiar vidas hermanos si hubiésemos hecho las cosas como Dios manda tal vez no estuviéramos metidos en tantos problemas pero a veces lo que hacemos con Dios está ahí bueno ya son las 12 horas con 53 minutos tengo algunos mensajes no te olvides antes de irte no ve dale un me gusta en el video ya antes de irte no te vayas sin dar un me gustita en el video porque eso ayuda para que otras personas puedan ver el video yo creo que el tema de hoy día ha sido muy reflectivo para las personas que necesitan no entonces no te vayas sin poder dar un me gusta en el video ya que Dios los bendiga a todos los que están en sintonía muchas gracias a todos los que están asistiendo mandando sus mensajitos en este exacto momento que Dios los pueda fortalecer a todos los que están en sintonía bienvenidos señores y señoras es un tema que tal vez necesitábamos no escuchar yo creo que fue importante para una buena parte que está aquí están mandando sus mensajitos lo voy a leer acá vamos a ver que me están diciendo acá buen día mi historia es muy largo pero quisiera un consejo yo voy a la iglesia voy asegurando mi vida pero hay una cosa que no puedo yo conocí a una persona cuando yo era católica pero mi papá no concordó con esa relación nosotros seguimos hablando por teléfono que puedo hacer un consejo me siento mal o en dudas es algo muy difícil es que todo relacionamiento es bonito en su comienzo el problema no está en el comienzo el problema está en la en la en la convivencia entonces decir me gusta hablar con él es una cosa estás envolvida con él es otra cosa sí es otra cosa entonces yo creo que quien hace las cosas escondidas no anden bien aunque solo un amigo no alimentes algo que no va a ir adelante no alimentes no alimentes algo no alimentes algo que solo te está solo te va a dar daño no o que va a dar dolor de cabeza a tus papás toma cuidado no alimentes no alimentes entonces es mejor cortar las cosas por las raíces nos dicen que el católico es malo mas no le compensa al católico una cristiana y muchas veces ni una cristiana le compensa al católico ni a la cristiana a veces le compensa al católico porque porque a veces hay divergencias en su cultura religiosa en su convivencia y no se desespetan no se desespetan no se desespetan uno quiere jalar por su lado cada uno quiere jalar por su lado y ese es el problema mayor cada uno quiere jalar por lo que le conviene es el mayor problema de una convivencia ya mis amigos que Dios los bendiga mucho estamos terminando el programa hoy día ya son 12 horas con 56 minutos agradecemos a todos los que han asistido la historia el tema de hoy día el tema de hoy día fue un poco pesado yo creo no fue necesario para que nosotros podamos estar tratando asuntos que requieren la atención de todos los que estamos en sintonía ya mira los amo de corazón cada uno de ustedes está aquí aquí adentro y oro por ustedes para que las cosas les vaya bien ya y que puedan hacer lo que Dios manda ya no se lo que estas pasando mas el Señor sabe y Él es el único que puede ayudarte a salir de esto acércate a Dios y Él lo encajará las cosas de la manera que no lo imaginas ya que Dios los bendiga yo me marcho y antes de irte no te olvides de dar aquí mira un me gustito en el video si te gustó el tema lo hallaste interesante dale un me gusta que eso ayuda con que el video pueda das un me gusta le aparece a tu compañero que has dado un me gusta le aparece Fabricio tal tal dio un me gusta en tal video que Dios los bendiga a todos los que están en sintonía y a todos los que están en conexión muchas gracias a todos los que asistieron el programa de hoy que Dios los dé fuerza y que el amor de Dios pueda estar siempre con cada uno de ustedes un abrazo de gusto que la paz de Dios esté ahí chao San Pablo chao Brasil y chao mi querida Bolivia nos vemos